Basta de tristeza en el mes de la patria, los chilenos tenemos que estar contentos, por eso los llamo a tener un símbolo, que todos en Chile comemos empanadas y como tal, tenemos que estar unidos, como las empanadas y el vino tinto. Basta discusiones, principalmente en esta fecha, veámonos como una gran familia que queremos un Chile que crezca, pero que crezca juntos empresarios más trabajadores y sumemos también a nuestra comunidad. Las empresas son y serán una institución social donde todos estemos juntos con un objetivo común y gritar de una vez por todas ¡Viva Chile Mierda!